No, Joel, no te molesta conmigo, vete, no te molestes conmigo. No, pero es Joel, no te molesta conmigo. No, pero todo en Perú sabe que Joel González, cuando anda de la casa de toda la vida, usted dice Joel. Pero no pasa nada, Joel. Pero ahora sí, lo que estábamos viendo, a raíz de esta boda frustrada y de la gran escena que vimos el día de ayer en el fondo del sitio, vamos a hacer un ranking de las bodas frustradas que hemos visto en estos años en la espectacular al fondo del sitio. Vamos con qué puesto, número 6 o número 5. Vamos con el 5. A ver, número 5, ¿qué boda? Perdón, puesto 6. Esta es la boda de Tito y Liliana. ¿Quieres que entremos juntos, amor? Yo como voy a emplanar, te aconsejo que ni lo pienses. No puedo, Tito. No hay problema, entonces entra normal del brazo de Pepe. Puedo casarme contigo, Tito. No, 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 no puedo seguir con esta farsa, Tito. ¿Farsa? Oye, compadre, no, 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 no puedo. Pasa también en la vida diaria. No, 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 señora. Sí, por supuesto. No, 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 no. No lo ha visto, señora. No lo ha visto, señora. No lo ha visto, señora. Usted no lo ha visto, señora. No lo ha visto. A cada rato salen noticias en Ticobe, en YouTube. Vámonos, Necho. Sí, claro. No tenemos nada que explicarle a estar pía. Eso acordaba que amaba a Miguel de Ignacio, ¿no? Es la iglesia, tal vez lo agarras ¡Cállate! Yo dejé mi boda Dejé mi vida Le fraude a todo el mundo Por favor, dime que vamos a tomar un avión Y que vamos a ser felices en otro lugar Yo no voy a dejar a mi familia Ahí está el carma ¡No! Vengado, Tito ¡Qué suerte! Claro que sí, algo recordado de Miguel Ignacio Pierina Carcelena, actriz Por supuesto, está en el campeonato de Liliana No, para reírnos No, no, es que es la risa también ¿Qué te ha dado risa de eso? La risa por lo que pasa Vamos a decirle al público que te ha dado risa No se puede decir Que lo has hecho votar Sí, claro, puede Porque acá la gente tiene que ser directa Por quien vota, le dije Por Leysia, por Juliana ¿Por qué no vamos a decir la verdad en televisión? Hay que decir la verdad Siempre No, usted no, porque usted hace rato rubó Yo se votaría por Juliana toda la vida Usted votaría por Juliana A ver, a ver, chicas Lo que pasa es que efectivamente me pusieron Efectivamente ¿Estás arrugando? Hasta abogado ha sido Déjenme hablar, pues Primera vez que no dice Juliana usted No, pero efectivamente me pusieron entre la espada y la parte Yo conozco a Leysia desde que tenía 16 años He viajado, la conozco muchísimo Y sé que bailando Leysia la recontrarroja Pero es caniba O sea, que no se trata tanto de A ver, no se trata porque sienta que una no Juliana es maravillosa Pero en baile de Leysia es una marina Bueno, en instantes No saben quién viene, chicas Andrea San Martín En la pista de la verdad Vamos a preguntarle todo lo que ustedes quieren saber ¿Cómo está su corazón? Si realmente está soltera Todo nos responde en instantes Pero ahora nos vamos con el puesto 5 Cuchu Rumikina Joel y Fernanda Por favor, en pantalla puesto 5 Este me marcó Yo quiero decir unas palabritas Yo, Joel González Te tomo a ti Como no recordar, mira esos rostros, hermana A ver, tú te burlas de mi rostro Mira esa carita ¿Por qué te haces? Es más joven, nada más Son escenas que han marcado ya nuestras vidas Es verdad Porque, escucha Yo estoy pensando Ella no se llegaron a casar Claro que se casaron Escucha, Ete, lo que le dice ella a él ¿Por qué no se casan? Fernanda de las Casas Escuchen, ¿ah? Señor Sigue No ¿Cómo? Pero las razones que ha Señora, por favor Tranquila, hija, tranquila Solo tienes que decir las palabras Y a lo mejor No Lo siento, Joel Mira, mi colega se encontraba escena atrás Pero no me puedo casar contigo ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Mira cómo viene, Joel ¿Me escucha? Mira cómo viene Apurado Sin alistarte Oliendo a trago Lo siento, señores Claro, si Julián me tiene así Tampoco te casas No hay moda Es que Joel había estado un día antes De su fiesta inclusiva Yo él había estado en una juega Perdón, Joel No te molesta conmigo, Ete No te molestes No, no eres Joel No te molestes conmigo No, no te molestes conmigo No, no te molestes conmigo Pero todo en Perú sabe que Joel González Te manda de la casa de toda la vida Y usted dice Joel Pero no pasa nada, Joel Yo también le digo Joel Yo le digo una cosa Claro, Joel Yo le digo una cosa Es que Ella le dice a él Te acostumbraste a tener la vida fácil Teniendo las comodidades de un mal mini En realidad te has casado Te quieres casar conmigo No porque me ames Pero por las comodidades ¿Recién se había dado cuenta? Bueno, vamos a ver el puesto número 4 Porque la producción elegido Sí, mi papá No me va a confundir ¡Pueso número 4! Vamos a ver si está Pepe ¿Aceptas a Rafaela como tu esposa? Y al hacerlo ¿Te comprometes a honrarla En la riqueza y la pobreza? En la salud y en la enfermedad ¿Todos los días de tu vida? Claro que acepto Rafaela ¿Aceptas a Pepe como tu esposo? ¡Oh! Salada la voz Está salada ¿Pero quién es ella? Es que son las bodas frustradas ¿Quién la quiso matar? La mujer de negro, Bubu Ya sé que la mujer de negro Pero ¿quién sería? Es que todavía no la develan Pues sigue siendo la mujer de negro En la novela ¿No quieren una hierba? Luisa, algo en matecita No, Brunela ¿Cómo la dice? Señor Dios, por favor La cara de Brunela Ya sé que la mujer de negro ¿Quién puede odiar tanto a una persona Para querer matarla? A ver, díganle si está molesta, Brunela También como usted está bañando También está asada, Bubu Estoy molesta porque ha arrugado, señor Sí, ven A ver, también A ver Bien, Brunela Brunela Todos sentimos lo mismo Están confundiendo la objetividad Con pasiones personales No Al contrario No, no, no Al contrario Yo a Lacey la quiero muchísimo Le tengo mucho cariño Así es Es que yo también estaba en esa pista, Bubu Y yo también por ahí he tenido encuentros de palabras Y cuando se caldean los ánimos Uno puede decir cosas no siempre lindas No Entonces Señora se está acomodando Cuando la chanques Cuando la chanques Su amiga del otro lado Vamos a ver quién la va a defender Además no le podemos sacar Los dos protectores Aló ¿Qué dijo la chanques? Cuando la chanques Su amiga del otro lado Vamos a ver quién la va a defender ¿Y tú crees que yo necesito Que tú, querido Pitufito Me defiendas? Yo lo salgo Le traigo a la vida Pero no, chicos Puesto número tres La gente en casa está viendo Lo que está pasando en vivo Y en directo ¿Y sabe quién dice la verdad? ¿Quién se acomoda? ¿Y quién miente? ¡Oh! Con el puesto número tres Hay que ser pasionales Tres ¿Viejo? Digo, papá Nosotros te entregamos A nuestra madre Para que la quieras La cuides Y la acompañes Por el resto de tus días Estás bellísima Si alguien tiene algún impedimento Para que este matrimonio Se realice Que hable ahora O calle para siempre Va en otra Sí, es el padre Es el padre No te cases Papá No muero Que esto pase en la vida real Eso sí pasa en la vida real Sí Que en otra familia Y en los velorios también Papá, ¿por qué no nos dijiste la verdad? Lucha, no te cases con ella Piensa en nosotros ¿Quiénes son esas personas, Lucho? Chavito Por favor, perdóname Eres miserable Muy bienvenido Y ese fue el día Que Luchito se desgració Porque regresó Con la reina Pacha ¿Se acuerdan? Mira, mira Trampa cómo queda de roja Primero se ha hecho el muerto En la vida real Mira, mira ese será Qué dolor Yo era como llora Yo lloré Sí, lloré ¿Tú lloraste? Ni preguntaste Ya sé que lloraste También digamos una cosa Yo haré con la de Teresita Ahora sí, ahora está Los Luchitos abundan Hay un montón de Luchitos Pasa mucho Tendrá un montón por ahí Claro No, pero Robotín no tanto Pero sí, hay muchos hombres Que tienen una vida paralela Ahí tienen otra familia Sí, y ese hombre Se hizo pasar por muertos ¿Te acuerdas? Y luego vino Con la chile Y no me acuerdo el chico Cómo se llamaba Pero los hijos de Reina Pacha Johnny, Johnny Imagínate entonces Qué fuerte Ha sido el puesto número 3 ¿Verdad? Dios mío Increíble Si así fue el puesto 3 ¿Cómo será el puesto número 2 De la boda frustradas De Al fondo Hay Sitio? Vamos a verla A ver Esa me acuerdo yo Pobrecita Y yo Mariano Tadeo 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 ¿Cómo se va a llamar? Tadeo Tadeo ¿Cómo se va a llamar? Lo siento, Teresita No No ¿Te imaginas? No Tío, lo Miren, miren No sé Teresita Ya no le marcha atrás Lloramos todos con el deseo Maldito sea Mariano Maldito sea Mariano No necesariamente tienes que ir Hay que leer noticias Hay que informarse Y hoy los he visto ¿Qué noticias he visto, señora? A ver, enséñame ¿Qué noticias he visto? Muchísimas Mañana te las traigo Para que no se veas Pero sí, claro Hay un montón de historias como estas Que pasan en la vida real Que las novias o novios Se quedan en el altar En TikTok ¿Sí o no, Miguelito? Son virales A cada rato pasa Yo creo que sí he visto Son las pedidas Que le dije no Pero una Te prometo que te paso Los links hoy día Mañana ponemos Mañana prometido Mañana ponemos Los links de la vida Real supera la ficción Ahora sí El puesto número uno Agárrense porque van a llorar conmigo No, no No, no ¿Quién no se había casado? No Grace Hola, Charito Lo peor de todo, Flavio Perdóname Lo peor de todo Es que este Este fue final de temporada Gillo Aranda Esta es la red Que nos dejaron así A todos los peruanos En diciembre Tuvimos que esperar Hasta marzo Para ver El personaje Que luego encarnaría Bruno Dar Durante años Fue increíble Yo recuerdo clarísimo El desmayo Todo y decir ¿Qué pasó? ¿Cómo? Estaba muerto Andaba en parranda ¿Dónde estaba? Bueno, resucitó Y estaba aquí Pero el que está aquí Viviste con él Me voy a enseñar A preparar tu ronda Es Flavio Por favor, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!